¿Qué es la cirugía de otorrinolaringología y cirugía cabeza del cuello? Viene de varias, este, por varias razones. Una, porque hay mucha oportunidad para la unión de la ciencia con el interés, en el arte, en el interés estético que utilizamos de diario en las cirugías estéticos y también en la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva viene siendo algo muy complejo, muy complicado, y yo me enfoco sobre todo en el área más complicado del cuerpo. Entonces, en vez de ser una cirujana que se enfoca en, que trabaja en todo el cuerpo, yo nada más me enfoco en el área facial, que viene siendo lo que vemos a diario en todas las personas, que viene siendo para mí lo más importante. La meta, lo que yo pienso que viene siendo más importante para mis pacientes, vienen que se sientan a gustos, que se sientan cómodos conmigo como cirujana, confianza conmigo, que realmente al final del día se puedan sentir muy cómodos con su decisión de consultar conmigo, de venir al quirófano conmigo y de ser uno de mis pacientes para su vida. Tenemos muchísimas ventajas de poder participar aquí en el centro médico más grande de Estados Unidos, y uno de los más grandes del mundo, que ofrece muchas oportunidades que no se encuentran en otros lugares. Tenemos la ventaja de trabajar con diferentes especialidades, con gente reconocida por todo el mundo en sus diferentes actividades, tanto de trabajos de investigación como sus trabajos clínicos, y tenemos una base de pacientes muy diversos, una base de pacientes que vienen de todas partes del mundo, con diferentes problemas, con problemas considerados unos más sencillos que otros, con adultos, con niños, con realmente una variedad de pacientes, y eso es lo que me atrajo a trabajar aquí. Me gustaría que mi colega supiera que yo realmente me enfoco en cuidar al paciente desde el momento en que entre a mi oficina, para la consulta, hasta el momento de salida o después de cirugía, y que realmente eso es el enfoque mío, que van a recibir de mí todo lo que puedo como cirujana, que voy a hacer todo lo posible para que tengan una buena experiencia con nosotros. Gracias.